En el próximo episodio de The Ultimate Fighter Latinoamérica, los dos gigantes de la competencia, Leonardo Rodríguez y Yacer Castillo, se enfrentan en el sexto duelo preliminar. De manera desafortunada, una lesión en la rodilla de Javier Gannin pone en duda su permanencia en el torneo. The Ultimate Fighter Latinoamérica 3, miércoles 14 de septiembre. UFC Network. Siente impacto. ¡Gracias!